Gracias que nos acompañan hoy 13 de julio, soy Elvia Romero y te presento el resumen informativo de Colima al día. El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez adelantó que con el ritmo de contagios actual de COVID-19 el sistema de salud podría colapsar, por lo que hizo un llamado a la población a actuar con responsabilidad, pues es evidente que las personas han relajado las medidas. Recordó que el primer caso de COVID-19 en Colima se registró el pasado 17 de marzo y hasta el 26 de mayo, más de dos meses después apenas se acumularon 121 casos positivos. En contraste, en los últimos dos días se registraron 123 casos positivos de COVID-19, es decir, en dos días tenemos más casos que en los primeros 70 días a partir de la presencia del virus en Colima. Además dijo que el Estado tiene ya más de 100 defunciones, entre ellas una bebé de apenas 5 meses de edad, por lo que extendió sus condolencias a todas las familias que han perdido a alguien. En este mismo contexto, en base al reporte diario que presentan las instituciones del sector salud, se tiene el registro de 20 nuevos casos y 6 defunciones por COVID-19, con lo que en Colima hay un acumulado 940 contagios y 115 decesos por esta causa. La Secretaría de Salud y Bienestar Social informa que los 6 decesos ocurrieron en personas que estaban hospitalizadas graves, tratándose de 3 mujeres y 3 hombres con edades entre los más de 45 y más de 65 años de edad, por residencia 1 era de Colima, 2 de Manzanillo y 3 de Tecomán, sobre los casos que se informa que 8 mujeres dieron positivos al virus del SARS-CoV-2 con edades entre los menos de 20 y más de los 60 años, 7 se recuperan de manera ambulatoria y una está hospitalizada grave por residencia, una es de Colima, otra de Cuauhtémoc, una de Manzanillo, otra de Villa de Álvarez y 4 de Tecomán. Por otra parte se informa que 12 casos fueron en varones entre los 30 y más de 65 años de edad, 8 están siendo tratados de modo ambulatorio y 4 están hospitalizados graves por residencia, uno es de Ixtlahuacán, uno de Manzanillo, 5 son de Colima y 5 de Tecomán. La dependencia estatal de salud agrega que el fin de semana reciente fue el más explosivo en casos al registrarse 143 nuevos, 16 decesos, lo que refleja el nivel de máximo riesgo en la entidad, por lo que se pide mantener aislamiento preventivo en casa el mayor tiempo posible. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador estará en Colima el próximo viernes 17 de julio, donde ofrecerá su conferencia mañanera desde la capital colimense. El jefe del Ejecutivo realizará una gira por los estados de Guanajuato, Jalisco y Colima, considerados como zona de influencia de los cárteles de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación. El pasado viernes se encontró el cadáver de un hombre bajo el puente de libramiento del barrio 5 del Valle de las Garzas en Manzanillo, en donde aparentemente pudiera haber sido arrollado por un vehículo, aunque serán las pruebas periciales las que determinen la causa de la muerte. Personas que transitaban por el lugar reportaron a través de los números de emergencia la localización de un hombre lesionado a un costado de libramiento del barrio 5 exactamente bajo el puente. Al arribar, elementos policíacos corroboraron que en el lugar se encontraba ya sin signos vitales un hombre de entre 45 y 50 años, quien vestía el uniforme de una empresa de seguridad privada y junto a él una bicicleta. Debido al fenómeno mar de fondo que se registra en las costas y genera un fuerte oleaje, las personas son arrastradas por las corrientes marinas y han estado en peligro de ahogarse. En los operativos de rescate han participado elementos de varias corporaciones, entre ellas la Policía Turística Cruz Roja y el Escuadrón de Rescate de la Marina, así como salvavidas. El director de Protección Civil de Manzanillo, Juan Francisco Quiles Robles, recomendó que por seguridad de los ciudadanos y también por la contingencia sanitaria causada por el coronavirus que enfrentamos, se le pide a la población no ingresar al mar por evitar riesgos. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Colima, Javier Scioli Alcaraz, dio a conocer que el proyecto de cerrar la calle Hidalgo ubicada en el Centro Histórico de Colima Capital para hacerla peatonal, se encuentra detenido a causa de que no se puede analizar por la cuestión del COVID-19. Agregó que el estudio fue desarrollado por un estudiante del Tecnológico de Colima, es viable, caso contrario al anterior proyecto de hacer peatonal la calle Madero. El presidente de Canaco dijo que se platicó de este proyecto con el alcalde de Colima, Leoncio Morán Sánchez, cuando recién tomó la batuta de la Alcaldía Capitalina, sin embargo, se encuentra detenido, pero aún así será muy viable realizarlo. Don Vicente Valencia, mejor conocido como el payaso Basurita, falleció por complicaciones de salud ya que padecía diabetes. Su emblemática figura la paseaba por toda la capital y en especial en el Parque de la Piedra Liza ofreciendo sus globos de A10 para las elecciones de gobernador en el estado, declaró que se inscribiría para contender por la gubernatura e incluso señalaba las necesidades del estado como candidato. Este domingo sus restos fueron depositados en el Panteón Municipal de Cuauhtémoc. Descanse en paz. Este fue el resumen informativo de Colima al Día. Dale like y comparte.